Más adelante hablaremos de esto, el tema por el momento, y vamos a empezar con Iker Casillas, con la visita, también hablar del rap, no, el tema hace 10 minutos se dio, bueno 15 minutos se dio, esta conferencia de prensa, sale Decio de María a explicar en Playa del Carmen que, bueno, se da este positivo a 5 jugadores. Los exámenes, los exámenes antidoping se hicieron, se realizaron el 21 de mayo. Es decir, que el 3-20. Exactamente, que van a investigar lo que dice exactamente el Dr. García Bustamante, que del 17 al 20 pudieron haber consumido algún... Carne o pollo. Carne o pollo, es a lo que acusan que van a ver con los que dan los alimentos, porque ya estaban concentrados en el CAR estos jugadores, a ver si utilizan esta sustancia o utilizaron en esta alimentación que consumieron estos 5 jugadores. Pues sí, repetimos los nombres, Ochoa, Maza... Francisco Guillermo Ochoa, el Maza Rodríguez, Edgar Dueñas... El caso de Ciña... Ciña y el Joby Bermúdez. Entonces, bueno... Son tres titulares, ¿no? Digamos que había, vino utilizando Chepo, que es Maza, Ciña y Ochoa. Y que estos exámenes, Gerardo, amigos, los hace en la Federación Mexicana de Fútbol, siempre antes de un torneo importante como es ahora la Copa Oro. Y bueno, ahora les dan los resultados. Ya los mandaron a FIFA y están esperando lo que suceda. Así es. Bueno, van a ver qué sanciones puede haber, porque más allá de que sea por la ingesta de un producto que tenga el clonbuterol, primero debe venir una sanción y después ya tratarán ellos de resolver su caso, ¿no? Pero lo primero es eso, por la parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de los cuales se va a encargar Ochoa, Dueñas, El Hobbit y Ciña, se puede hacer entre seis meses y un año de suspensión. Caray, hombre. Por parte del Maza Rodríguez, ya le dieron aviso a la Federación Holandesa y ellos son los que actuarán. En cuanto al partido de El Salvador, no se van a perder los puntos. Eso te va a perder, los puntos no están... No, porque es una prueba que hizo la Federación interna y es por su control interno, no tiene nada que ver. Este partido que vemos que ganaron 5 a 0, ahí no afecta a los puntos que se consiguieron. No fue por un antidoping hecho por la misma CONCACAF. Así es. Entonces, ¿qué es el clonbuterol? ¿Por qué puede salir positivo estos jugadores más allá de la malicia o negligencia? Doc, explícanos un poco, por favor. Sí, con mucho gusto, Gerardo. Fíjate que el clonbuterol es una sustancia que se utilizó durante muchos años en algo que se llamaban implantes para engordar el ganado o para engordar a los pollos parrilleros que iban al consumo humano. ¿Cuál era en un momento dado lo que se buscaba con la utilización de esa sustancia? En primer lugar, que un animal que estaba siendo engordado ganara más rápidamente el peso de mercado. Que se mejorara su índice de conversión. ¿Qué es un índice de conversión? Es la cantidad de alimento, ya sea zacate, ya sea granos, ya sea pastas oleaginosas, etcétera, etcétera, que necesita comer un animal para aumentar un kilogramo de peso. Y con este tipo de sustancias lo que buscaban era disminuir ese consumo de alimento, pero que subiera el peso del animal para llevarlo a mercado. Esto era muy común, era una práctica que se utilizaba en todos los países. De repente, esta situación vieron algunos, sobre todo los físico-culturistas en los Estados Unidos, que utilizando este tipo de productos iban a aumentar más rápido su volumen, que esto es lo que buscan muchos de ellos, el aumentar el volumen muscular. La Food and Drug Administration de Estados Unidos empezó a hacer estudios sobre esta sustancia y la prohibió porque se vio que podía tener efectos carcinogenéticos en el ser humano, podía causar problemas de cáncer cerebral, podía causar toda una serie de problemas y suspende su comercialización y su uso en los Estados Unidos. En México se tardó todavía un poco más. Y entonces, ¿qué sucedía? Los físico-culturistas y los encargados de gimnasios venían a las farmacias veterinarias en la frontera como si vinieran al súper. Compraban montones de estos productos cuando todavía no se prohibía oficialmente esta situación. ¿Y qué sucedió? Después, cuando toma cartas en el asunto, las agarpa, y se prohíbe la comercialización de estos productos, ya no se utilizó más esto a nivel oficial. Y entonces, ahora, esta situación con los jugadores mexicanos puede ser, uno, que los productos que ingirieron, la carne o el pollo, hubieran provenido de alguna granja que no estaba certificada o que no estaba oficialmente libre de utilización de estos productos. Porque, te digo, lo que se me hace muy raro, Gerardo, es que sean tantos jugadores estando ingiriendo alimentos en la misma parte y a sabiendas de todo lo que trae aparejado la utilización del clenbuterol, hayan caído en esto. O sea, yo siento, y lo digo de buena voluntad, yo no creo que haya sido culpa de los jugadores en este caso. Pues bueno, se va a estudiar acerca de esto. Por cierto, en México existe al momento una alerta sanitaria acerca del uso de esta sustancia en diferentes productos alimenticios, ¿no? Entonces, también, o sea, ese problema existe en México y lo preocupante, ya nada más para cerrar el tema, más adelante volveremos a este cuando tengamos la conferencia de prensa, lo preocupante es que la próxima semana llegan los resultados de este mismo antidoping para la sub-17, sub-22, que están concentrados y que consumen los mismos productos. Los mismos productos. Oye, pero si fuera nada más el hobby, a lo mejor se la piensas, ¿no? Sí, quiso aumentar su volumen y su altatura, pero no. Son cinco. Sí. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos jugadores ya con una experiencia, con un respaldo, con una presencia, llamémoslo así, y que no necesitan este tipo de productos externos a su organismo para dar un mejor rendimiento. Creo que ya son jugadores que están probados en la liga, que están probados en la selección y a nivel internacional. Entonces, por eso se me hace un tanto cuanto extraño este resultado. Sí, retomaremos, retomaremos este tema más adelante cuando también tengamos la conferencia de prensa de Decio de María. ¡Gracias! ¡Gracias!